Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Bueno pues, posible nuevo vehículo clásico que puede regresar y como ya sabéis, cuando regrese un vehículo clásico lo hace en 100% eléctrico. En esta mano nos vendría de la mano de Citroën y su DS. ¿Os acordáis el mítico tiburón? Sí, pues este vehículo clásico que estuvo en producción desde 1955 hasta 1975 puede de nuevo regresar. Os voy a poner aquí una imagen de ese vehículo. Un vehículo que fue muy adelantado a su época teniendo una tecnología brutal, una suspensión que para muchos la quisieran ahora mismo y la verdad es que fue la caña de vehículo. La caña, la caña. Bueno, pues puede volver. Eso sí, DS pasó a ser una marca pues premium dentro de Citroën y bueno pues ya sabéis que ahora como todo lo gusta que sean premium, premium y caro, pues el DS tiburón vendría de la mano de DS y vendría caro, bastante caro. La configuración todavía no la sabemos y es que a partir del año que viene, en el año 2025 es cuando podríamos tener pues ese primer boceto o ese primer primera presentación, toma de contacto de este vehículo. Además, bueno, pues coincidiendo pues con el aniversario de su lanzamiento. Os recuerdo que fue en el año 1955 cuando este vehículo pues fue lanzado al mercado. La verdad es que bueno pues sería la caña verlo y a ver qué configuración nos lo ponen. Y eso sí, ya os digo, si lo lanza DS, la marca premium de Citroën, barato no va a ser. ¿Qué opináis y pensáis? Como siempre abajo en caja de comentarios vuestras aportaciones y recordad que si puedo mañana os veo. Venga, hasta mañana.